Pues empezamos mal, de entrada no sirven las escaleras, el aire acondicionado no está, no se siente rendido, activo, más bien se siente un calor, bastante sabroso, entonces una bienvenida con el pie izquierdo. Y esta es la parte de la llegada, aquí estamos llegando al aeropuerto de Kun. Vamos bien, empezamos bien Cancún, ¿cómo no? ¿Cómo que no? Pues empezamos mal, de entrada no sirven las escaleras, el aire acondicionado no está, no se siente rendido, activo, más bien se siente un calor, bastante sabroso, Entonces, una bienvenida con el pie izquierdo. Vamos a ver qué más nos depara este aeropuerto. Un poco sucio, descuidado, pues ni modo, es lo que hay. Tal cual la experiencia llegando al aeropuerto de Cancún en junio de 2022. Aquí se funciona la escalera eléctrica, menos mal. Primeras impresiones. Hace unos años que me tocó venir y esta parte que acabamos de pasar yo no la conocía, se veía algo viejita, no lo sé. Aquí ya se siente bien el aire acondicionado, como que esa zona está vieja, está mal, está maltrecha. Entonces, esto es lo que yo recuerdo la última vez que venimos, sí se veía este pasillo. Y aquí ya funciona el aire acondicionado, ya está un poco más a gusto. Pero bueno, seguimos documentando el aeropuerto Cún. Aquí nos encontramos baños, al salir de tu vuelo. Y te anda, te anda, saliendo, saliendo. Aquí mero, aquí mero. Hasta aquí todo normal, todo transcurre normal. Aquí, me parece que ya después de esa puerta viene el famoso letrero del Coco Bongo que te da la bienvenida. Si mal no lo recuerdo. Ah, bueno, está aquí. Ahí está, dentro del Coco Bongo. Ok. Ok. De la última vez que vine, ahora, esto es nuevo. Estas pantallas LED. No, las había visto ahí promocionando ahí las atracciones. Ah, no están mal. No están mal. Ya te empieza a dar un poco de qué va este destino. Entonces, pues, sales y ya están aquí todo. Información turística, renta de vehículos. Y ahí están las bandas para recoger tu equipaje. Ahí recogemos el equipaje. Y esta vez vamos a rentar un carro. Entonces, vamos ahí a Avis. Es donde tenemos la reservación. Y aquí está el equipaje. Muy sencillo. Fuera del principio. Todo lo demás transcurrió normal. Vamos a ver lo de la rueda del vehículo. Y terminamos de salir del aeropuerto. Y bien, ya estamos esperando aquí nuestro equipaje. Algún detalle que veo. No hay de los troles. Los carritos para cargar tu equipaje. Así es que si traes muchas valijas. Como el caso de nosotros el día de hoy. Sí es un tema. Entonces tendrías que pedir apoyo de uno de los viableros. Para que te apoye. Porque no, no están los famosos troles. Y ya una vez que sales. Una vez que recoges el equipaje. Y aquí está la salida. Esta sí me acuerdo de esta parte. Ya la salida. Es hacia allá. Y una vez que cruzamos. Ya sales. Y ahí están los taxis. Ahí están los. Los rides a los shuttles. Y ya está todo la. Los autobuses. O los autobuses foráneos. O que te llevan al centro. Ahí están de hecho. O que te llevan a otros destinos. Entonces. Como lo comenté hace rato. La verdad es que todo transcurrió normal. Lo veo yo. Igual que hace. Muchos años que vine. Un par de detalles de diferencia. Las pantallas. Son la parte de inicial. Que ahora me tocó hasta el fondo. Y ese es como un edificio viejo. Que sí se veía descuidado. Sin aire acondicionado. Las escaleras no funcionaban. Pero de ahí en fuera. Todo normal. Entonces. Este es nuestro reporte de. La llegada. Al aeropuerto. Nosotros venimos de Ciudad de México. Y vamos a esperar a nuestros equipajes. Gracias. Gracias.